Cuando me dicen ¿Qué tal nos va? ¿Cómo explicarles Que ya no sé Ni dónde estás ¿Por qué me tienen Que hablar de ti? ¿Cómo decirles Que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender Y aceptar Que de amor nadie muere Que es fácil olvidar Por eso quise refugiarme Que te queremos Pero quiero los ojos Te siento en su piel Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tomás te perdonaré Que no puedo arrancarse de ti Tomás te perdonaré Que no puedo arrancarse de ti Tomás te perdonaré Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo me recuerda a ti Cada paso que doy Cada historia de amor Incluso el aire A ti Cada historia de amor A ti